Por eso que tomar una buena decisión en la vida dura por mucho tiempo. Pajiza es un pequeño poblado en la provincia de Santa Elena y recorriendo ese hermoso paraje nos encontramos con unos artesanos y hacen maravillas con sus manos, tratando de conquistar el mercado internacional con sus figuras de Tauwa. ¡Gracias! Muy buenos días, mi nombre es José Julio López de la Cruz. Nos encontramos aquí en la comuna Pajiza de la parroquia Magraralto de Ecuador. Soy un artesano que desde hace varios años atrás vengo realizando esta labor en la cual pues para hacer figuras de diferentes tipos de artesanías en lo que es Tauwa. Hace unos 10 años aproximadamente vinieron unos extranjeros por parte de la Fundación Pro Pueblo que está ubicada en San Antonio con el fin de ayudar a esta comunidad a enseñarles a elaborar lo que es las manuales de la Tauwa ya que antes solamente se hacían botones. Estos señores capacitaron a algunas personas aquí de la comunidad en los cuales ahorita ya son maestros y esos son los que se quedaron, o sea, se fueron profesionando. Aquí hacemos diferentes tipos de figuras como colibrí, loros, tucanos, figuras marinas también, focas. De todo tipo de figuras hacemos. Ya el proceso de la artesanía, como ya les dije, buscamos la Tauwa de acuerdo a las figuras que vamos a hacer. En este caso vamos a hacer un colibrí. ¿Cuánto tiempo se tarda de hacer un colibrí? Yo pienso que una o dos horas, porque aquí en este primero le moldeamos la Tauwa, luego ensamblamos, le hacemos los huecos donde va a ir el ensamble y el pico. Ya después de eso, que ya hemos pegado, aquí ya está pegado el pico y el rabo. Las alas se las hace aparte y cuando ya está lijado, ya está todo terminado, no le ensamblamos en el lugar que le corresponde. Este es el ensamble. Le pegamos con brujas o pegamento. Entonces ese es el procedimiento que se le va dando. En ciertas figuras, porque hay unas que no se necesita ensamble. Cuando tú no estás trabajando, ¿qué haces? Aparte de ser muchacho. Ahorita estoy estudiando en la universidad. Y aparte de eso, bueno, como distracción me gusta practicar guitarra. Estoy aprendiendo a tocar guitarra. ¿No sabes de Julio Aramello? No. O sea, para eso uno tiene que tener voz también. Yo ando así con la voz de él. Las canciones religiosas porque son muy diferentes. Si uno no tenga voz igual, ya que la gente critica mucho. Si uno no tiene la voz de un cantante así, la gente... En lo que es la canción religiosa la gente critica, pero no tanto. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. ¿Pero hasta cuándo? Hasta cuando usted decida volver a hacer otro reportaje. Ya que esto a nosotros nos ayuda bastante a conseguir más que nada clientes. Ya que gracias a su programa esto puede ser transmitido a muchas partes del país, a muchos países. ¿Y no te vas por Estados Unidos? Por momentos, por momentos no. Primero hay que prepararse y tener un poco de dinero para, por lo menos para el pasaje. No.